Hola, soy Tony con el personaje Carlo Magno el Grande Jobbook a nivel 31 del Servidor Alma. Estoy en la zona de la taberna de Incarnan, en la posición 4-3, para hablar con un hipotento y que me dé una misión. ¿Dónde podré encontrar a unos buenos obreros? Hay tanto trabajo aquí que ya no sé cómo hacer. Vale, voy a ayudarte. Perfecto, perfecto. Antes de ponerse manos a la obra, todo artesano que se precie debe procurarse materias primas de buena calidad. Empieza por ir a buscar un poco de agua. La utilizamos a menudo en nuestros talleres. Podrás sacarla en los pozos de Incarnan. Ir a buscar agua y atención porque me da la nueva misión Aguacero, que consiste en que un impotento necesita agua para sus artesanos. Entrégale el unipotento 4 de agua, la recompensa en los polvos mágicos, 1.128 puntos de experiencia y 12K más. Pues justamente aquí hay un pozo. Y pone sacar agua, pincho sobre el pozo. Y ahí está, mira cómo trabaja el Jobbook para sacar agua. Ha salido un número 2. Me voy al inventario. Bueno, tengo 6, pero he sacado 2. El agua es útil para muchas cosas y cuanto más turbia es, más sabor a cerveza. Vuelvo a hablar con un impotento para decirle, toma el agua que querías. Gracias, puedes dejarlo ahí. El trabajo puede que te parezca ingrato, pero el aprovisionamiento es la guerra de un artesano. Sin recursos no hay fabricación. Cierro el diálogo. Pierdo 4 de agua. Misión cumplida. Agua 0. Recibo la experiencia y camas prometidas. Y ya está, así de facilito. Y ahora os animo a que vosotros también la hagáis porque... Seguimos aprendiendo e investigando en Incarnat. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!